El día que me muera no quiero que lloren Quiero que hagan fiesta en vez de oraciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Y en mi funeral canten bellas canciones La cruz de madera y la cruz de olvido Un puño de tierra y te vas ángel mío Cuando ya me estén velando Solo les pido un favor Todos los que me acompañen Canten por mí una canción Que yo la estaré escuchando Adentro de mi cajón Cuando ya me lleven con rumbo al panteón Que toque la banda porque ya me voy Y que mis hermanos carguen mi cajón No quiero carroza porque pobre soy Y a mi santa madre le pido un favor Quiero que ella rece por mí una oración Cuando me estén sepultando No quiero oírlos llorar Échenme la tierra encima Y un garrafón de mezcal Para llevármelo al cielo Y dárselo a mi papá Por último quiero que sobre mi tumba Mi madre me ponga una cruz de palo Quiero que le ponga un letrero grande Con fecha mortuoria y mi nombre grabado Y así cuando vayan a verme al panteón Y me lleven flores No me anden buscando Adiós mi madre querida Y a mis hermanos que amé Amigos y familiares Que me quisieron también Recuerden muy bien que en vida Buenos ejemplos dejé